El amor entre dos Que viene de Dios El amor cuando toca tu puerta Se adentra y se inserta en tu corazón El amor cuando toca tu puerta Se adentra y se inserta en tu corazón El amor, dos manos tibias de tarde El llanto y la risa es la llama que arde El amor, dos manos tibias de tarde El llanto y la risa es la llama que arde El amor, te hace feliz Te hace gozar y te hace llorar El amor, te hace feliz Te hace gozar y te hace llorar Cuando amas, el alma se inflama Este algo te llama, te hace suspirar Cuando amas, el alma se inflama Este algo te llama, te hace suspirar Cuando el amor llega a tu vida Cierra tu herida y no vuelve a sangrar Cuando el amor llega a tu vida Cierra tu herida y no vuelve a sangrar La vida, en la risa es la llama que arde La vida, en la risa es la llama que arde En la risa es la llama que arde Te hace gozar y te hace gozar Y te hace llorar La vida, en la risa es la llama que arde La vida, en la risa es la llama que arde